Bueno, señores, ha llegado el momento, por fin, la secuela a uno de los álbumes de la historia. Definitivamente es uno de ellos. Eso sí, antes de empezar, quiero repasar un poco las reglas para escuchar este álbum, porque es un álbum tan especial, es un proyecto, es un trabajo tan, tan especial, con tanto esfuerzo detrás, que requiere de unas reglas, de un ejercicio distinto a la hora de escucharlo y, por ende, disfrutarlo. Reglas para escuchar LLNM2 de Anuel AA conmigo. Número 1. No preguntes quién es Anuel AA. Tuviste mucho tiempo para leer e investigar su biografía. Número 2. Abrázame muy fuerte cuando se reproduzca LLNM2. De lo contrario, no resistiré y lloraré. Número 3. Nuestra conversación acaba cuando Anuel diga Real hasta la muerte, oíste cabrón. Y se reanuda cuando termina el álbum. El resto del tiempo, silencio total. O se termina nuestra amistad. Y por último, pero no menos importante. Número 4. Cuando volvamos a entablar una conversación, me agradeces por haberte enseñado el mejor álbum y el mejor artista de la historia. Anuel AA. Y bueno, dichas estas normas recitadas, estas reglas, ahora ya que se lo escuche quien quiera, porque hoy yo me he despertado con la mentalidad, con la idea de hacer un esfuerzo, de darle una oportunidad a Anuel AA, pero cuando he visto que dura dos horas, he pensado que se puede meter el álbum por el culo. Un saludo, señores. 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 CC por Antarctica Films Argentina